¿Cuándo ves que comienza a arrancar esta solicitud de pedidos para comenzar el gimnasio de ponerse en forma para el verano? Bueno, generalmente septiembre, agosto, septiembre son los meses que más demanda hay, que se sostiene hasta pasar a las fiestas. Después ya empiezan la gente a tener otros objetivos u otros gastos que son las mismas fiestas y las vacaciones. Entonces ahí vuelve a normalizarse la cantidad de gente. Pero desde hace algunos años hasta ahora, ese pico que era mucho más visible, ya no es tan agudo. Se mantiene la gente durante el año haciendo actividad física. Hay como una especie de mayor toma de conciencia de la necesidad de hacer algo, de salir del sedentarismo. Un poco por parte de la población y otro poco creo que en esto tiene mucho que ver la medicina. Los médicos están indicando cada vez más a todos los pacientes de todas las patologías que hagan alguna actividad física. No necesariamente tiene que ser un gimnasio. ¿Pensás que vienen acá mayormente para tonificar el cuerpo o para adelgazar? Bueno, hay de todo. Yo creo que hay una conjunción ahí de reducir y tonificar en cuanto a lo estético. Y después yo tengo mucha gente que lo hace simplemente para estar haciendo algo. Porque, bueno, sabemos que el sedentarismo es la enfermedad no transmisible del siglo XXI. Creo que ya todos conocen mi forma de trabajar. Yo no uso anabólicos. Yo no promuevo la venta ni el consumo de anabólicos de ningún tipo. Los anabólicos son doping. Está considerado doping no solamente porque mejora el rendimiento, porque mejora la recuperación muscular, mejora la fuerza, sino porque también son considerados doping porque hace mal, hace daño. Los anabólicos pueden producir daños leves hasta irreversibles y daños graves e irreversibles.